En el marco de la implementación de los modelos flexibles de aprendizaje, la SED Chocó junto a la Fundación Alere iniciaron los talleres de formación de docentes en aceleración del aprendizaje. Con el fin de continuar avanzando en la implementación de los modelos educativos flexibles en nuestra entidad territorial, la SED Chocó acompañó el desarrollo del taller con 11 establecimientos educativos en el modelo flexible de aceleración del aprendizaje. En esta oportunidad se convocaron 11 establecimientos educativos para actualizar y formar a los docentes para implementar o fortalecer la implementación de este modelo en sus establecimientos. La Secretaría de Educación y Administración Temporal ha venido adelantando una estrategia de capacitación y formación de los docentes para el trabajo con niños en extraedad, existentes en toda la amplia geografía del Departamento del Chocó. Para eso ha hecho alianzas estratégicas con la Corporación Caminar por Colombia, Ban Colombia. El objeto es capacitar, formar y actualizar a los docentes en todas las estrategias pedagógicas que se emplean para la educación de estos niños y evitar así la deserción escolar. Además de las jornadas de formación, el proyecto hará seguimiento en las aulas y dotará de módulos y bibliotecas con 90 títulos de literatura. La Fundación Ban Colombia, que es el patrocinador de todo este proceso, lo que viene haciendo es jornadas de formación. Vamos a hacer jornadas de formación, que es lo que está ocurriendo en este momento. Vamos a hacer seguimiento luego, posteriormente, en cada una de las aulas y dotación de materiales, de módulos de aceleración del aprendizaje y de bibliotecas con 90 títulos para el apoyo en títulos de literatura para cada una de las instituciones que están aquí presentes.